¿Cuáles son las estadísticas? Pero bueno, el otro día tuvieron el primer partido que pierden con el Tenerife y bueno, pues tratar de encontrar los caminos nuestros, nuestros caminos para conseguir el sumar ¿Es un campo que la afición en Camila tiene ganas porque se perdió un ascenso? Sí, bueno, tratamos de, ya te digo, de encontrar ese buen resultado y sobre todo siempre desde la perspectiva de que hay que respetar al rival porque es un magnífico rival, yo creo que el Legan es posiblemente uno de los equipos más, más completo de la liga en cuanto a conceptos, en cuanto a manejar las facetas del juego es un equipo de mucho nivel y bueno, pues nosotros vamos a tratar de aprovechar nuestras posibilidades, nuestras oportunidades las que nos generemos y sobre todo al final buscar el partido que nos interesa Bueno, yo creo que nosotros intentamos también dentro de las posibilidades que tiene el rival, pues intentar buscar nuestras fortalezas en este sentido, bueno, pues ellos son el equipo que van arriba, juegan en su casa y son los que tienen la presión de ganar, ¿no? porque al final son los que tienen un objetivo en este momento más definido, ¿no? que es luchar por el ascenso directo No, nosotros hemos planteado la semana para intentar ya te digo, intentar aprovechar sus puntos débiles, es un equipo que tiene pocos puntos débiles porque por eso está donde está y está pelando por el ascenso directo, pero tratar de explotarlos y luego pues nuestros puntos fuertes, pues potenciarlos, ¿no? y al final pues hacer un partido que nos sirva o que nos dé la posibilidad de tener la posibilidad de ganarlo al final jugar al límite es una final en todos los sentidos, todos los partidos, al final todos los partidos de segunda división son de resultado incierto y creo que en todos los campos te puedes tener la posibilidad de poder sumar o poder incluso ganar y porque no llevamos esa idea, sobre todo sin ningún tipo de temor ni de preocupación diferente que no sea hacer el partido que nos interesa Si hay alguna novedad en la plantilla, alguna duda, alguna molestia, alguna duda, excepción de los lesionados, quizás. En principio a día de hoy, no sé qué es lo que puede pasar mañana, creo que van a estar todos disponibles y bueno, pues ya elegiremos la gente que vaya a venir convocada a este partido y como siempre digo, pensando en lo mejor de cara al partido de Leganés. Bueno, tiene muchos, pero dos que son fundamentales. Tiene muchísimo gol, es un equipo con mucha pegada. Su segunda línea de ataque es terrorífica en números, no solamente en goles sino también en asistencias y defensivamente encaja poco y tiene al portero menos balado de la categoría. Entonces al final lo que hablamos siempre, cuando arriba tienes gol, tienes llegada, tienes contundencia, tienes pegada y luego defiendes bien, pues lógicamente estás entre los mejores. Y en este caso, si hay algún equipo que yo creo merece estar donde está, es el Leganés. Es un equipo en todos los sentidos magnífico y para nosotros pues es un reto ir a un campo con la intención o con la ambición de poder sumar o poder ganar un partido difícil como todos. Bueno, es una lástima como siempre cuando algún jugador se lesiona y más el caso de Cristaldo que venía creciendo en los minutos que ha ido teniendo para su adaptación y ahora que había encontrado la titularidad, pues el descanso, o sea, sabíamos que podía tener una rotura y tuvimos que parar y bueno, pues intentar que se rehabilite lo más rápido posible y que pueda estar bien para el futuro. Yo creo que sea una cosa importante y que hemos destacado mucho durante este año y que creo que es fundamental para cualquier equipo y en este caso nosotros creo que estamos tratando de hacerlo y de conseguirlo, es que no se note lo menos posible las ausencias. Al final hay lesionados, hay sancionados y tenemos que tratar de que el equipo supere ese tipo de déficit cuando no tengamos jugadores. Ahora estamos sin ocho, o sea, no tenemos ni a Pelayo, ni a esto, ni a Cristaldo, entonces bueno, pues tratar de encontrar esos jugadores dentro de la alineación que nos den lo que buscamos para el partido. La tercera baja, la tercera ausencia es la del griego Nikos Bergos, que está con la sub-21, algunos acionados nos dicen que no te preguntamos y sí que te lo han preguntado, pero con Nikos Bergos, ¿qué tal? Hablaste con el chico, le deseaste suerte, lo de Nikos Bergos es que, no sé, no dio el paso al frente que tú le pediste en su día, viste. No, bueno, al final tenemos 18 jugadores que pueden ir en una lista, yo elijo los 18 jugadores, Nikos es un chaval magnífico en todos los sentidos, estuvimos comentando antes del partido con Grecia, porque aparte iba con una molestia en el isquio y demás, y bueno, estuvimos hablando un poco del previo al partido, y es un magnífico profesional, se entrena bien, trabaja, pero es que tengo que elegir, o sea, al final, es una cuestión de elección, me sabe mal por los jugadores como él, que al final trabajan, trabajan y pues no le llega su oportunidad, pero ellos son profesionales y saben que tienen que trabajar y esperar su momento, esto es algo que forma parte del fútbol, pero no tengo ninguna queja de él, ni de su trabajo, ni de su actitud, es un chico magnífico en todos los sentidos. Bueno, estamos trabajando durante la semana para que él pueda tener esa posibilidad, al final, hay que ganarse el puesto no solamente con el rendimiento de los partidos, sino también en el trabajo diario, en las actitudes que yo vea durante la semana, y para mí es algo fundamental. Bueno, yo creo que Javi está trabajando bien y es una de las posiciones en las que podríamos utilizarlo, al final, es versátil, puede jugar de 7, puede jugar de 11, puede jugar de 10, pues nos da alternativas y, bueno, eso es una cosa que es muy buena para el equipo. Bueno, creo que quedan 12 partidos todavía, yo no descarto a nadie, ni nadie está con ningún tipo de posibilidad, si hay algo, yo creo que ha demostrado durante el año, es que un jugador que tiene rendimiento, y sobre todo rendimiento inmediato, pues juega y tiene continuidad. Entonces, bueno, pues ellos han llegado más tarde, es evidente que han llegado aquí porque tienen unas condiciones y unas calidades y se trata de que se encajen dentro de la idea que nosotros queremos. Y en ese sentido, pues hay que trabajar para ser titular e incluso hasta para ir convocado, porque ahora mismo, o sea, sin grandes lesiones, sin grandes dudas, pues hay que trabajarse el ir, el ir, darle importancia hasta ser convocado. Entonces, bueno, pues de eso se trata, ¿no? De que haya una competencia sana y de sacar lo mejor de cada uno, la mejor versión y sobre todo su mejor rendimiento. No, si, en general, el trabajo está siendo, yo estoy contento con la actitud que tienen ellos, es verdad que hay cosas que, pues todavía les falta, digamos, de asimilar dentro de la idea que queremos nosotros. Y, bueno, pues el tiempo va pasando y nosotros necesitamos rendimiento ya, ¿no? Entonces, bueno, pues creo que hay jugadores que han tenido sus momentos, sus oportunidades y, bueno, pues aquí todo va en función de lo que muestras en los partidos y en los entrenamientos, ¿no? Yo siempre he dicho que hay que ganarse el sitio y la camiseta del Elche no se la regalamos a nadie. Hay que ganárselo. ¿Viste? Hablando con los jugadores, tus hombres, no sé, detecto, a lo mejor es mucho detectártelo, pero que hay optimismo, que hay ganas de hacer un buen sprint final de liga. La gente, yo al menos esta semana, con las palabras que hemos hablado, pues he perdido eso, porque al final un profesional quiere ganarlo todo, ¿no? Entonces, que la afición tiene que seguir ilusionada, ¿no? A ver qué pasa el sábado y el de la mesa. Pues sin duda, a mí lo que más me preocupa es que el equipo compita. Yo soy aficionado del Elche, me pongo a ver el Elche el sábado y yo creo que lo que más puede sentir un aficionado es que su equipo compita, que de la cara, que juega al máximo, que juega al límite. Y yo creo que en ese sentido, vamos, no creo que ningún aficionado del Elche tenga una duda sobre el equipo. O sea, ninguna puede tener. Ya te digo que nosotros estamos jugando al máximo de lo que podemos. A veces te da para ganar, a veces te da para empatar y otras veces te da para perder, porque esto es un juego. Pero yo creo que, si hay una cosa que tengo clara, es que esta temporada final, una de las claves para llegar al final con la cabeza fresca es ir siempre teniendo tu pensamiento claro en positivo, en el sentido de saber que habrá momentos más complicados, habrá momentos mejores, habrá rachas mejores, habrá rachas peores. Pero eso no nos tiene que mirar ni la confianza, ni poner en duda el trabajo que hacemos, ni sobre todo las posibilidades que tenemos en este momento. Estamos cerca de los puestos de arriba y la competición es la que nos irá dictando cuál es nuestro futuro. Pero yo creo que el equipo o los equipos que en esta recta final tengan la cabeza más fría, tengan sus objetivos más claros y sobre todo no hayan vivido con esa ansiedad durante la anterior parte de la temporada, creo que les va a ayudar a llegar a la parte final con más oxígeno, con más expectativas. Porque hay equipos que ya vienen en esa dinámica desde 30 jornadas y nosotros estamos persiguiendo la gol, con lo cual siempre es más positivo el que viene de atrás hacia adelante que el que cae de arriba hacia abajo. Y eso es un poco nuestra idea. Quedan 12 partidos, para mí me parece que es un mundo y sinceramente la competición nos dictará dónde vamos a llegar en esta recta final. Último, David. No sé qué objetivo es la permanencia y demás, pero se empieza a mirar, por ejemplo, en el caso de Miguel Teranés, son nueve puntos los que hayan en el mundo de los dos equipos. En caso de perder allí serían 12 más el gol a veraje. Parece amplia. En caso de empatar, seguirían siendo nueve, más posiblemente también el gol a veraje de los goles. No sé si se empiezan ya, aunque queden 12 jornadas, a ver cómo equipos que se pueden escapar tanto por arriba como por abajo. Bueno, cuantos menos partidos van quedando, es evidente que las diferencias van pasando oportunidades. Pero yo creo que en este momento, para nosotros el Leganés, no creo que sea un rival directo, en ningún sentido. Está en acceso directo, muy destacado por encima. Y nuestro trabajo está en competir contra el Leganés. No en pensar qué va a pasar luego, si después empatamos. Aquí no utilizamos la cuenta de la vieja. Aquí se trata de intentar en cada partido competir, hacer las cosas bien para ganar ese partido. Si no se puede ganar, evidentemente, pues a mí me gusta empatar. Hay alguna otra gente que le gusta o pierdo o gano. Bien, pues a mí me gusta, si no puedo ganar, empatar. Y si perdamos, que vendamos bien siempre. Que digamos que la derrota sea difícil para el equipo rival. El otro día con Almería, por ejemplo, no conseguimos ganar. Pero el equipo rival acaba con uno menos, sus tres centrales con Amarilla, un partido exigente para ellos. Entonces, al final, buscar un poco eso. Nosotros jugamos al límite de nuestras posibilidades y vamos a intentar hacerlo en Leganés. ¿Y su parte no voy a traer más o menos que se parezca el gol? ¿León, Serantes, Pichichi, Zamora? Pues eso para vosotros eso será, ¿no? Imagino que sea la portada y cosas de esas, ¿no? No sé, yo... Ojalá, después de este partido, pues Serantes tenga algún gol más encajado y León siga subiendo en el Pichichi. Sería buena señal que hubiera hecho un gol, pero al final que esos goles no sirvan para sumar puntos. Pero vamos, ya los titulares y eso ya los dejo para vosotros, ¿no?